A continuación, una gran acogida tuvo la campaña de triaje y vacunación de la veterinaria Hachibet. Las especialistas explicaron a los ciudadanos que deben tener los perros... Bueno, que deben tener a los perros adultos. Veamos la nota. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Para ello es necesario un trato especial, y más aún cuando se encuentran en una avanzada edad. Ante ello, la veterinaria Hachibet realizó una campaña de triaje, vacunación y de charlas para el correcto cuidado de la mascota, llamada Celebremos a los Seniors. A partir de los 5 años, el perro adulto tiene que pasar ya por varios exámenes. Y cada 6 meses, de 5 años, cada 6 meses tienen que pasar, por ejemplo, hemograma, glucosa, porque ya pueden tener enfermedades. No puede que sí. Y eso también, como dice mi prima, nos ha explicado la doctora, Fernanda Quispe, que ella es la médico de acá, de Hachi. Es la veterinaria. Esta campaña estuvo cargada de sorpresas y novedades para los engreídos del hogar. Las especialistas explicaron por qué es importante tener un perro a quien cuidar. Bueno, es importante porque uno te llena de felicidad, te permite tener una rutina también, así que tanto para el adulto como para los niños es de suma importancia. Además, como les decimos, te ayuda también con un tema emocional, te permite también controlar, como les decía... Entonces, vamos a ver, pues, sino también por suerte. Gracias. ¡Gracias!